Si las despierto chiquillas bonitas Si se molestan ustedes perdonen Ahí me dispensan que yo en de contento Traigo a la banda tocando canciones El acordeón que bonito retumba Ahí me dispensan muchachas el ruido Ahí me reclaman mañana o pasado Ahorita no porque ando amanecido Por Dios santito que México es chulo No hay otra tierra como el suelo azteca Por eso es que ando arrastrando al conjunto Con mis amigos con vino y cerveza Hasta que el cuerpo y la bolsa me aguanten Voy a gozarla mientras que yo pueda Ahorita somos mañana Quien sabe Ya lo sabemos Que mundo ahí te quedas No tengo yo compromiso de amores Yo soy de todas Y a todas las quiero Soy como el pájaro de rama en rama Y cuando quiero levanto mi vuelo Por Dios santito que México es chulo No hay otra tierra como el suelo azteca Por eso es que ando arrastrando al conjunto Con mis amigos con vino y cerveza No hay otra tierra como el suelo azteca No hay otra tierra como el suelo azteca